Y hola amigos de la Reblión, yo soy su amigo Blood y en esta ocasión hablaremos sobre la serie de Halo, pero para ser más específicos, hablaremos sobre la mujer que al parecer trabajará para el Covenant, así que dicho esto, comencemos con este video. El día de ayer saldría el nuevo trailer de la serie de Halo, dirigido para la plataforma Paraman Plus, y que de igual manera conoceríamos un poco más de la historia de esta serie. Por varios años se nos había establecido que esta serie no era canónica en la línea de los videojuegos, o sea, que no afectaba absolutamente nada de lo que hemos conocido en esos últimos 20 años, y que de igual manera es sobre las posibilidades de apuntar nuevas historias de una manera totalmente única, algo que para muchos están totalmente emocionados y otros un poco nerviosos o con la curiosidad de saber que tanto podrían abarcar ante la franquicia. Pero no vamos a estar hablando tanto de eso, sino vamos a hablar de un personaje que a muchos les llamó la atención, sino la mujer que trabajaría para el Covenant. Esta mujer se le conoce como Mikey, y al parecer sería criada por el Covenant gracias a uno de los acontecimientos más importantes en su planeta, y que el Covenant la criaría ante su cultura y religión. Algo muy interesante y muy loco que llamará mucho la atención ante la serie, ya que recordemos que en estos últimos 20 años, y en toda la guerra humana Covenant que sabemos de igual manera, el Covenant jamás aceptó a la raza humana a unirse por muchas razones, y una de ellas era las mentiras de los jerarcas, o sea, que sabían perfectamente sobre el legado de los Forerunners y el manto de responsabilidad. Algo que en esta serie al parecer no respetarán y será algo muy loco, ya que de igual manera nos abre una posibilidad a conocer a más humanos que podrían trabajar para el Covenant o algo similar. Pero de igual manera Mikey llama mucho la atención de otras maneras, y una de estas situaciones es que podemos ver que puede controlar a Lengolos. Esta humana tiene mucho el interés y la curiosidad de muchos por saber exactamente qué papel importante jugará, si en verdad tiene algo que ver con la UNSC o qué tanto tendrá que ver con los insurreccionistas, ya que lo poco que sabemos de igual manera como lo dije, es que su planeta fue colapsado por la guerra, y posiblemente esta guerra es la misma que se nos puede ver al inicio del trailer, ver cómo los insurreccionistas y algunas partes de la UNSC están peleando. Recordemos que de igual manera los Spartans 2 fueron creados para detener a los insurreccionistas, pero llegaría la amenaza del Covenant, algo que al final ya sabemos, por lo que sería algo muy loco e interesante saber principalmente que quizás la guerra contra los insurreccionistas que se podía abarcar en este universo, y que quizás todo el conflicto ante los insurreccionistas sería el punto final para que llegara al Covenant, algo que no sería tan loco pero interesante a la vez. Otra parte que de igual manera quisiera hablar sobre Mikey y que muchos tienen la curiosidad de igual manera es su vestimenta. A mi punto de vista Mikey quizás será muy cercana a los jerarcas del Covenant, principalmente por la vestimenta totalmente llamativa. Recordemos que en la cultura de los Sansshayun, los jerarcas siempre tenían vestimentas totalmente llamativas, por ejemplo el profeta de la verdad o de la piedad, teniendo la vestimenta muy casual pero llamativa a la vez, ya sea por el simple hecho de su ego o por la cultura que ellos ya tienen, por lo que sería muy loco igualmente que interesante que estos Sansshayun hayan rescatado principalmente a Mikey y que ella tenga mucho que ver con los jerarcas, algo que de una u otra manera llamaría más la atención por el hecho de que los jerarcas conocen la verdad de la raza humana y como ellos son los papeles fundamentales ante los Forerunners, o sea ante sus dioses. Es algo que al final siento yo que se abarcará bastante y quizás Mikey se dé cuenta que los jerarcas solo la están utilizando por la tecnología y herramienta que puede activar otras tecnologías Forerunners. Eso será mucho que ver y que creo yo que la serie de igual manera se podría abarcar. Otras partes que quisiera tocar sobre este tema, ya que muchos se han establecido con las teorías desde que salió el trailer, es la curiosidad de cómo esta serie posiblemente esté conectada hacia Halo Infinite y cómo se podría abarcar ante su final. No vine a hablar exactamente sobre los temas y teorías que se podrían conectar ante esta serie, ya que siento que sería algo muy descabillado pero no tan loco, es el hecho de cómo esta serie se pudo abarcar mucho ante los años y cómo fue desarrollada lentamente ante la salida de Infinite. Lo poco que puedo decir ante este tema y que quizás en algún futuro video sí está hablando sobre las teorías que cómo se podría conectar la serie ante Infinite, pero siento que es algo más alocado y que solo sería más para llamar la atención, es el hecho de que esta serie fue desarrollada desde 2018. Un dato interesante ya que sería anunciado de igual manera en la E3 de ese mismo año Halo Infinite. Otra parte muy importante es que al parecer se había rumoreado que esta serie iba a salir para 2020, dado muy curioso que Halo Infinite de igual manera iba a salir para 2020 y al final como sabemos Halo Infinite sería retrasado hasta 2021. Desde ahí la serie nunca se volvió a hablar hasta la conferencia de Xbox de 2021, donde Halo Infinite ya daría anuncio final de su salida y que de igual manera empezarían a salir muchas imágenes y filtraciones de un trailer que jamás salió. Y ahora como sabemos, con la salida de Halo Infinite y ante toda su trama e historia, la serie se abarcaría nuevamente en una nueva línea temporal. Este punto se empezó a hablar mucho por las teorías y rumores sobre todos los viajes en el tiempo, ya le hemos hablado numerosamente. Y como posiblemente Halo Infinite nos estaría dando una nueva posibilidad de conocer otros universos u otros mundos claves de la guerra, quizás abrir nuevas líneas temporales o conocer cosas que quizás no habíamos sabido ante todo momento. Y es que posiblemente, como lo dije, los daré tocando en un futuro video, porque siento que es muy extenso y las teorías ante la comida se han alocado bastante, pero quizás si lo esté tocando pero en su video personal. Así que dicho esto, creo que sería todo. Sé que es uno de los videos más interesantes a mi punto de vista para comenzar la serie y empezar a hablar sobre las teorías y ante otros temas importantes. Quizás ya hable un poquito más extenso sobre la trama y a mi punto de vista sobre cómo se podría abarcar mucho ante todos los acontecimientos que hemos conocido, pero yo creo que lo dejaré para otro video de igual manera. Pero bueno, si les gustó este video, me apremen mucho con un like y se suscriben para ver más videos así. Al igual pueden comentar, como siempre, con las cosas interesantes del universo de G.I. lo que quisieran ver en este canal. Igualmente pueden dejar en los comentarios, de igual manera pueden seguir el canal en Instagram como en Twitter para estar más pendientes al canal. Saben que yo soy su amigo VLOAD y solo me queda despedirme con decir adiós. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!